En el día de la fecha están llegando las vacunas, estaremos acondicionando en el día de la fecha y mañana distribuyendo para comenzar ya con la vacunación a los niñitos a partir de los seis meses. Se trata de la vacuna moderna pediátrica y está dispuesta para este grupo etario. Tenemos una población objetivo de 16.000 niños y se va a comenzar el día jueves. Ministro, ¿cuántas dosis requiere el esquema pediátrico para niños para que sea completo? Son los mismos esquemas que tenemos anteriormente. Esto es un plan inicial, un esquema inicial y un primer refuerzo. Pero esto va a depender fundamentalmente de la evolución de la pandemia en los próximos meses y eventualmente de la aparición de nuevo tipo de vacunas. Esta es una vacuna monovalente y por ahí se está trabajando en el mundo en la elaboración de vacunas bivalentes o polivalentes, que en mi criterio sería la gran solución para esta pandemia. Por ahí, para que la gente lo entienda un poco más, ¿qué significaría este cambio de monovalente a polivalente? Sí, hoy día se diseñó la vacuna que disponemos, se diseñó para las primeras cepas de COVID-19. Luego surgieron subvariantes como Omicron a principio de año y hoy está apareciendo un sublinaje o subvariantes de Omicron. Yo la semana pasada estuve haciendo afirmaciones de que habíamos recibido información de Nación, fundamentalmente del Instituto Malbram, que la secuencia genómica que se había hecho de los virus nos daba que estaba circulando Omicron B4 y B5. El Instituto Malbram El Instituto Malbram El Instituto Malbram